vamos a ver que hay gente la pipolanda activa ya en culiacán quisieron apresar al joven que comanda la capital what's up guys hello guys como estan todos que hacen voy a poner musica primero dejame pongo el chat vamos a poner el chat real quick guys one second les dije que iba a ser en vivo una vez a la semana esta es la este va a ser de hecho no les hice en vivo ayer la semana pasada no solo les hice en vivo solo les hice en vivo como hace dos semanas llevo dos semanas que no voy en vivo así que les toco hoy pero creo que los viernes lo vamos a hacer every friday si aunque no les dije a nadie que iba a estar en vivo ni nada hey guys what's up what's up liana what's up liana compartan el live con todos con sus primos todos sus tías todos dejame ver ah dejame digo que estoy en vivo ah dejame digo que estoy en vivo ah dejame digo que estoy en vivo ah dejame ver i've been obsessed with that song bro you guys know that one song of freaking this song right here hay una canción que se llama ah me van a hacer copyright pero no importa esta canción me gusta un chingo se llama conocen green day no green day tiene una canción que se llama que se llama todas la conocen se llama last night honors last night honors o last night o algo así pero está bien pasa de verdad oh ya last night honors ahora si esta canción ay i'm not here yet no puse la cámara hoy hola a todos como están pero gracias a los que están siguiendo como están como están pero esta canción me gusta mucho de hecho hice una una versión en español si la quieren escuchar nada más porque se que algunos van a decir ¿qué tal guys? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? me love you guys thank you guys for all the support reason todos a nuestro servidor de discord ahí tenemos un montón de canales donde pueden mandar cosas y luego pues si quieren que yo los vea aquí va a ser el canal pasa aquí alguien can somebody pin this please Leona can you pin this ahí está mira ahí está ¿cómo estás cuñado? ¿cuñado? con que cuñado cuñado hell no I'm just kidding let's fuck that yeah what's up my ladies what's up Bruce ok pero ¿cómo están todos? vamos a primero lo único que vamos a ver ahorita hoy vamos a cantar les canto una si quieren tengo la guitarra aquí está cantando de hecho así que a lo mejor les canto algo ok lo que vamos a hacer vamos a ir al canal este de difusión no es canal de difusión que pendejo es un canal de discord únanse al canal y pueden mandar cosas aquí como aquí mandan cosas para que reaccione y todo a ver vamos a ver es más manden cosas y el que me haga reír lo voy a seguir en insta si whoever makes me laugh will follow you on instagram ok el que el que me haga reír lo sigo en insta ok ya no me voy a reír ya voy a sacar todas mis risas ya listos miren esta fundida por el diablo Wendy silencio por favor chelita mi corazón por favor tu mochila ayúdame con tu mochila va a estar bien tranquila chelita me está viendo ay se puede ver sorry ahí está ahí está mejor ok el que me haga reír mandala en react el canal se llama react ay estamos en me gusta como dice hermano de javi si hizo el hermano de javi hell yeah el que me haga reír ahorita ahorita ve los edits oh how did you guys get these pictures nunca las saque i never took out these pictures ok manden cosas graciosas esta madre que free only fans and leaks here get that ass bam boy what the fuck nadie quiere ver las nalgas wangas fuck out of here with this shit boy breaking server rules fuck out of here get this shit out of my face boy un plan para subir de nivel es poner números a los locos no te pases guys you can't do that no pueden hacer eso eso es trampa eso es trampa oh hey dude i used to be obsessed estaba obsesionando esta canción la neta dude i hate how i sing back here though ok damn throwback bruh manden cosas graciosas ya me quiero reír voy a tratar de reír mega let's see el que me reír gana un follow a ver ready ok la natalie zapatos del ros esperate a ver que están diciendo ah como mando cosas ah pues nada mas se pueden unir aqui y luego mandan imágenes o videos ah eso es cuando hicimos una cosa agarramos i remember this this one we got the period crime simulator es la máquina de ministros es la máquina de ministros es la máquina de ministros ah pero fabio cantando la victima y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé no te hagas la victima tú sabes claramente lo que hiciste cometimos errores pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza oye vi un chingo de los clips de este i saw a lot of clips guys hey también vi un clip no me acuerdo que era era como de pero si mire todos los clips este señor no tuvo infancia este señor no tuvo infancia se va a tirar acá en el no me re no me re eren la i did not laugh oigan les tengo una sorpresa a lo mejor de hecho no se puede decir a lo mejor a lo mejor saben como mi hermano ok the only thing i'm gonna give you guys is that is that is it has to do with my brother's concerts tiene que ver con los conciertos de mi hermano tiene que ver con con el tour de mi hermano es la única es lo único que lo voy a decir es lo único que lo voy a decir vas a abrir los conciertos no me vas a invitar can you be my boyfriend oh hell nah no i'm just kidding that's fucked up i'm sorry that was rude that was mean my bad y esta foto que no manches soy tu fan number one ah se me lo iba a decirles ah lo que creo que lo voy a hacer mañana a lo mejor lo hago en vivo me voy a cortar el pelo solo lo quería hacer ahorita pero no como que me gustó como me salió el pelo en la mañana así que no quiero cortármelo ya pero a lo mejor mañana si me lo corto a ver si me hacen reír los sigo en insta si me hacen reír a ver vamos a ver no veo ni madres ni una sonrisa me está saliendo guacha peo farting ooooh that's where the video's from ok it wasn't funny though no me reí it wasn't funny i'm gonna go bleach my eyes bro what the hell oh my god no way i will burn this planet i will burn this planet i will burn i will burn this planet todo el mundo esto está por todos lados esto está en el guasmo eso está terrible la hambruna se empieza a sentir que hasta empiezan a secuestrar a los perros para poder pedir rescate a los perros a los perros los secuestran a donde han secuestrado al perro a mi me secuestraron uno se llamaba precioso me lo tienen secuestrado y quieren que les des plata de 100 dólares en adelante yo de donde pues si yo no tengo 100 dólares 100 dólares de 100 dólares ellos no cogen de 20 de 10 y yo no puedo pagar porque no tengo ¿cómo se llevaron a precioso? a precioso se lo llevaron de mi casa a mi casa ¿qué prefiere? tirarse un pedito en frente de su mamá o tirarse un pedito en frente de su papá a mi papá ¿por qué? a que a mi papá y esto que what the fuck bro no no vamos a ver eso hell no hell no hell no borren esa madre hey ok alguien me dibujó this is me in 2018 momo ¿quién mira anime? no voy a mirar los los editors ahorita todavía no me estoy riendo todavía no me reí de nada me he reído andamos bien ¿cuándo vienen a Argentina? ojalá que pronto de hecho mi hermano va a tener tour así que así que a lo mejor voy a lo mejor lo acompaño un poquito pero dura tres meses el tour entonces no no creo no sé si se va a hacer gracias a todos los que tienen el gatito de portada también el garu si se mira si se siente bonito la neta anda que ande viendo post y luego se mira el gatito si se siente chingón si quieren unirse al discord ahí está es el comentario que está es el comentario hola mi hermano supongo un mojolochero que no que no que no escucha supongo un mojolochero supongo un mojolochero que sepa mojolochar dude i want a cat bro i would love a cat bruh y'all trying to put me in a thirst trap y'all trying to make ok se lo enseño que no lo vea javi ya pensé antes de que tú me la juegue me comí una papá picante y ahora tengo que cagar hay rimas no aguanto se me va a dar lleno el culo no puedo ni pensar que me acabo el papel y tengo que con mi calceta porque no hay de otra manera ah, 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 ah me tengo de arrea me cagué pero no les voy a decir a estos mojolos porque yo no sé mis calzones ahorita tienen café me 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 rocé no vamos a hablar de eso ya 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 no vamos a hablar de eso ya está en el pasado yo soy diferente soy diferente ya no no vamos a hablar de eso el remix me rocé me duele no pinche camazón me voy a quedar no heck no me cagué ahora tengo los calzones cagados el remix vamos a crear a ver fabio le dicen le diseñé ropita al garu está aquí cambios de look velo velo lo dejé en un video tuyo velo ah, ok edith le diseñaste ropita al garu yo ¿qué tal pova? te dijo tu mamá te gusta la canción ¿cuál? ¿cuál? no tuve San Valentín por eso y luego va o déjame les enseño la canción que ahorita se las enseñé pero como que le dice letra en español guay te escribí algo mi amor léjelo te mando todo mi amor quiero darte todo y más cada día te esperaré siempre mi amor mi corazón es tuyo fui la distancia por tu amor vine pa' amarte y si pierdo todo pues me vale no más que nunca pierdo ha sido la canción pero ya esa yo no la escribí nada más le puse le puse letra de español eso se llama es de Green Day me gusta mucho Ditraka oh hablando de 700 flores bro vieron vieron no sé si vieron la entrevista de Telemundo bro I was geeking eso Telemundo es crazy cause like you go in and you walk out en caliente literal lo que pasó es que estaba como se dice entré y luego me dijeron un minuto un minuto nada más falta un minuto pa' que pa' que subas y luego salí corriendo pa' enfrente y y me pusieron pero en caliente pasó ni siquiera me dieron tiempo de pensar ni nada ni y estaba viendo el video se me ve bien culero y pelo la neta vas a ver me lo quiero cortar de atrás se me ve bien feo bro no sé por qué me gusta de enfrente pero de atrás se ve bien culero es que no sé por qué necesito cortarle mañana me lo corto en vivo no mañana viene si me lo corto ah también alguien está alguien está organizando un como algo alguien está organizando algo de como streaming para como algo de no sé algo como que está organizando algo para que suban los views de 700 flores según están creo que se llama Carla así que gracias Carla por eso a ver vamos a ver que otros videos tienen fernan dude oh my gosh el fernan era mi youtuber favorito como por por un por muchos años ya llevo mirando el fernan me gustan mucho sus videos de GTA y perdón nada más no quiero ver edis ahorita pero ahorita los veo le están diseñando merch qué pasó ahora cari vaya que me venís a pedir a pedirle no mi mamá le mandó a decir que si le daré plata para comprar una cosa ahora no dígale que no tengo plata que no me han pagado no me han pagado sí dígale que no me han pagado ay hijo de madre ya quieres plata a vos o qué no no pero te quedan un minuto ya le damos mejor que es que espere esta por allá que espere esa agarre no espere espere ¿qué pasó? ¿qué pasó? no es que es que es una vecina que tiene una pantalla no venga 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 hagamos negocio hagamos negocio si yo le pago venga 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 le doy un millón ¿un millón? sí ¿usted dijo un millón o no? no un millón ¿un millón? sí no aquí no los tengo no venga venga ¿tienes transferencia? sí tengo transferencia ah ya yo puse el número ¿cuál es el fondo de la pantalla? no ¿dónde está? ¿no la han enseñado? no la han enseñado todavía ¿cuál es el número? dura ando bien confundido ¿de qué se trata el video? ya lo cayó en un fondo de pantalla de otra señora sí mire es como otra señora pero ojo ojo con decirle a su mamá que un millón le di ¿qué? estoy muy confundido ok está bien no me río todavía I still haven't laughed I still haven't laughed todavía no me río hace un stream con ¿quién es esa persona? no sé no sé quién es no sé de qué estás de qué estás hablando Javier no tengo letos para el concierto de Javi yo tampoco pelos de marucha Javier más ordenado con la brain ¿por qué tu hermano no subió? es porque pues él se enfoca en la música anda enfocado en la música todavía ¿qué es la discordia? es está aquí es este de aquí el link si lo miran aquí perdón está está ocultado aquí se me mueve el chat vayan es el ¿cómo está? ahí está es este de aquí el link este nada más de ahí se pueden unir a ver vamos a ir al discord otra vez yo también les voy a seguir oye déjame y si me pongo agua me voy a poner agua me agarro agua repito déjame subir la pantalla porque que tiempo música escuchan ustedes el ¡Suscríbete! 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 todos, for real, me encanta que a veces, a veces no siempre estoy activo, pero cuando si estoy y me meto y todo y los miro en bici o todo, yo miro 1.7, ¿cuánto creen que miro? Eres un poste de luz, Ben Obregón, Ben Obregón, Sonora no hay nada, pero hasta a lo mejor los tacos de carnaza, si he ido a Obregón, nada más que, what the fuck, yo Lizzy, ey, ey Lizzy, thank you, thank you for being around for so long, bro, ey, ¿dónde dejaste a, de quién hablas, who is bro talking about, sin delirio, me puedes seguir, si, si me hicieron reír, pues si los sigo, pero si, pónganse el gatito a todos, es más, ¿saben que deberíamos de sacar un gatito nuevo, porque ya va a seguir otra canción ya? Mides 1.1, hell no, te gustan las enchiladas, mis 3 favoritas comidas, yo diría que son, número 1, chilaquiles rojos con queso fresco, número 2, enchiladas con queso fresco, y número 3, tacos de perro, mis comidas favoritas de todo el mundo, puedo comer tacos de perro todos los días, literal, cuando, cuando estás en Nogales, tacos de perro todos los días, bro, literal, todos los días, ah, ¿quieren escuchar la nueva canción? Dude, ok, se los voy a enseñar, oh, I'm gonna make you more right now, ok, yo, ti, yo, thank you for the, thank you for the sub and the gift, thank you so much, gracias a todos, um, si, pero, de hecho hay un video, mis tacos de perro favoritos son, uh, thank you, Ashley, yo diría que son, de hecho hay un video filtrado ahí donde está mi hermano comiendo tacos, y ese lugar, ch, pasa de verdad, tacos de perro ahí, ch, really good, bro, the best tacos, literally, pero cualquiera, antes mi mamá vendía tacos de perro, actually, yo vendo tacos de perro, tacos pero no son de perro, ah, y mandaste un perrito, de qué son entonces, también, mi mamá, de hecho, mi mamá vendía tacos de perro, de cabeza, hacía, hacía mucho de perro, digo de perro, no, no, tacos de perro, tacos de perro, es mentira, ¿verdad? que es mentira, ah, fan de los tacos de perro, sí, soy súper fan de los tacos de perro, me encantan los tacos de perro, comería tacos de perro todos los días, sí, pudiera, pienso en los tacos de perro todos los días, sí, de hecho, a veces nada más voy, voy a México nada más para comer tacos de perro, son tacos de perro, 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 ¿de qué son? pues, ¿de qué son? ya sabes de las historias que hacen contigo, ¿what? ¿fanfictions? Osquita, you can be a Motsu, just keep grinding, I'll be seeing you, bruh, that's so, hey, mamá, osquita, me puedes cantar delirio, por favor, ¿cuál es tu deporte favorito? yo antes jugaba mucho básquet, de hecho, jugaba básquet, y luego jugué, jugué fútbol, fútbol americano por algunos años, jugaba, jugaba en el otro lado y luego jugaba en, a veces me iba para, me acuerdo de una vez, jugué con mi primo, porque él juega en Nogales, y estamos en la unidad, y sí, la neta me la rifaba, me iba, me iba nada más para jugar fútbol también, jugábamos, toshito, ¿de qué raza es el perro? no se pasen de verga, bro, what the heck, saludos de Costa Rica, hola Tamara, Tamara, hola, ¿cómo estás? Fabio, ¿hay alguien atrás de ti? no hay, no hay nadie, pelos de maruchano, pelos de trapeador, ja, 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 yo juego tosho, ¿unas retas o qué? ah, ¿jugas tosho? sí, jugamos allá, en la unidad, no sé, pero estoy en segatón, así que, aunque sí puedo cuchar, color favorito, mi color favorito es amarillo, siempre quería pelo amarillo de de morro, I always wanted yellow hair, por dos razones, one, Kurt Cobain, and then two, because Austin Moon had it, pero por dos razones, porque ellos tenían pelo güero, y yo quería pelo güero de de morro, tacos de gato, try cow tongue tacos, tacos de lengua, la verdad no, ¿dónde anda baby Oscar? ando en California ahorita, no miran el hotel, no les voy a decir de dónde estoy, pero aquí ando ahorita, con la música, ah, you guys want sneak peek, ¿no? ¿quieren escuchar la nueva canción? que a lo mejor va a salir, no sé, todavía, ¿quieren escuchar la canción oficial? ¿o nada más les toco la versión aquí? ok, les voy a tocar la versión oficial, nada más que, solo aquí les voy a enseñar la canción, no la voy a subir todavía, déjame ver, la versión, esa es otra canción que acabo de escribir, se llama, esta canción se llama fracaso, no, todavía no la voy a sacar, pero, pero, ¿por qué? ¿por qué ya no me siento como un fracaso? ¿cuándo te tengo a ti? Llevo años, llego, nunca he encontrado, lo que he encontrado aquí, doy a esa sonrisa, la que me hipnotiza, no me pongo a dormir, no, 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 porque ya no, me siento como un fracaso, cuando te tengo a ti, vengo a ti, me haces feliz, o años, llego, nunca he encontrado, lo que he encontrado aquí, doy a esa sonrisa, y es una que acabo de escribir recientemente, apenas la escribí hace como, así que todavía no está, pero, yo me les enseñó la otra, de hecho, no creo que les puedo enseñar tanta música, tacos de pedo, ¿por qué están hablando los tacos de pedo? calme, y no, I swear, bro, if I go in the comments, and then I see tacos de pedo, heck no, y no, y no, bueno, y no, y no, ahí, y Todo va a estar bien, no llores en el baño Te mirabas también, feliz también, ¿quién te hizo daño? Y aprende a querer, aunque te de asco, no sientas rencor A lo que pasó, está en el pasado El último aliento de ahí por fin Algo así, todavía hasta la estoy escribiendo Pero no les he enseñado la que... Canta delirio Ni siquiera le he puesto nombre a esta Maruchan, ¿cómo estás? Voy Tengo cojitos de miel Uf, cojitos de miel, ok Necesito buscarle los acordes porque no me las sé Claro que por ti dejo todo Hasta la manera que tengo de fumar Oye eso Y a todos los días me muero por un beso Ok, está muy alta 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 Y a todos los días me muero por un beso de tus ojos ser el dueño y poderte mirar, 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 que seas la mujer que ve al despertar loco me tiene tu forma de caminar es que no me sé los tonos ahí está, ok me agarro los tonos, repito ahí está, ok ahora sí, voy un segundo no me chance, ok ok, el único que aguantaría, ya me voy ok ok, ahí está ay, me ronco ahí de tus, de tus, de tus, de tus ojos ser el dueño y poderte mirar, que seas la mujer que ve al despertar loco me tiene tu forma de caminar me tienes bien clavado claro que por ti dejo todo hasta la manera que tengo de fumar obvio eso fue mentira, poquito no más y acaso alguno que otro para de estresarme contigo a mi lado juntos ver todas las mañanas y el amanecer ser, 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 ser ando la, la ando cagando las combinaciones perfectas verdes verde, verde cito en la cana la brillo de tu mirada me hace bien bien, bien y no, ya la estoy cagando mejor no mejor la practico y luego se las canto, ok ando en mal ando mal ya, ya, ya ya no voy a cantar más ando mal ando mal ando bad pero al rato les canto más pero vamos a terminar de de reaccionar a estos videos, no a ver, mándenme lo que lo que quieran que vea y si me a vez a vez a vez a vez a a What is that those laughs back there, bro? Bro, what's like those like those are level 100 are you guys know those games Oh My novia me dijo que dejara de pensar en coches y le dijera algo con amor Les si me hace reír sin tocar me Come on, oh bueno, pero tampoco se van a hacer caras, mi hija, no, no Pero bueno, sabes que Argentina es el país con más inflación mensual en todo I don't know, although he's always gonna hear traca today No pensé que, es que como lo dijo Traca Oh, bruh, you guys remember when I tried this This is called Huachae So Ya hace unos meses trate, trate esa cosa que es como, se llama Huachae Y es como algo, no sé, algo Es coreano, no? Si, es algo coreano que, que comen en Corea, pues Obvio Y, y pues, si la, la verdad, no, si te gusta Team Slayer, si Pero pues lo que pasó, lo que pasó la verdad es que Mmm No sé, no estaba tan No estaba tan bueno como, como, no sé No estaba tan bueno como se miraba, pues Pero, pero si, tiene su, you know Tiene su cosita, pero no No sé Apenas estoy empezando, ya me quieren quemar bro, ya me quieren quemar un quemazo Go, Candace We all got it Gracias por, unirse A todos, gracias, gracias, muchas gracias A todos los que vinieron hoy Ahm, pues los veo El próximo viernes Me veo el próximo Mejor me he hecho una chela Mejor yo me he hecho una chela Ah, mejor yo me he hecho una chela Baby, tiktok Me he hecho una chela Y he hecho una chela Y Chan se enchufo una chela Me he hecho una chela Chambiando Y le he hecho una chela A chamba De ch mots Me he hecho una cheta ¡ Ministro! No tengo piojos, nada más hallaran Nada más espejos O no tengo piojos Antes de que alguien diga algo Claro Puedes mandar un saludo a Aileen y Marlen De Ocotlan y Poncitlan Jalisco Les quiero mucho Marlen Y Aileen Eres mejor que Javi Si por un Ya iba a decirle Le llevo nueve meses pero eso no es posible Si le llevo un año Un año por ahí Les voy a enseñar La nueva canción que va a salir Pero no se la enseñen a nadie más Nada más les voy a enseñar la parte que me gusta mucho Voy a cantar con la canción Nada más es sneak peek Ok Eres tú La mujer de mis fantasías Pienso en ti yo todos los días No puedo parar A mi eres especial La neta me traes mal Ay amor Es que no soy capaz Aunque traga culitos por detrás Nada me importa más que amanecer contigo No puedo parar más que amigo Esto es mi puerto favorita Y es que me pone loco Cuando te toco y me miras así Con tus ojitos gris Quédate aquí Ahí está Ahí está La única parte que le quería enseñar Ya Pero si es una bonita también Ya tengo que parar de hacer canciones bonitas Tengo que hacer algo triste Tengo que hacer algo triste ya Si tengo otra triste pero no sé lo voy a enseñar todavía Y allá Quieren que cante la diabla Y allá I had to cook rice, we back, what's up, Leah? No se me asuste, no hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas, del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian Dior, Fendi Valenciaga Pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo a la luna y si me besas No me sé los acordes, pero si me sé la canción Pues es número uno, como no me lo vas a ver, todos se la saben la canción Number one baby Sabe lo me loco de esto, es que llevamos un chingo de tiempo hablando de que esto iba a pasar Que loco o no Todo se puede Todo se puede ¿Dónde es mi realidad? 5D stand TXC, ya I used to have like a younger PC Antes cargaba una cartita de Yunyun acá atrás Pero ya la, la quité pues Mejor Y chan haces ¿A qué te gusta la víctima? ¿Te gusta Demon Slayer? Sí Acabo de mirar la nueva temporada Pues la está mirando cuando salió Me vas a hacer caso y vas a Cantar una enjambre Vendrán Vendrán a Leon y Guanajuato Ah, ¿Quieren que reaccione a cosas? Vamos a ver No tengo, ahorita no tengo No tengo mi computadora, solo tengo Y hace marcar la pila de mi Mac Ok Tengo hipo One second ¿Quieren que reaccione a algo? Como un video o algo, no sé De YouTube, mándenmelo Mándenmelo Aquí, en este chat Y lo voy a mirar Yo con delirio Ay, perdón No le estoy Dude Austin McBroom, bro Yo, chat I'm not glad he just like me He just like me Así que ella baila Así Ay, ay, ay Ya mira este video, no Pinche quemazón, la neta Lo que No, no ellos, pero mi hermano Le doy gracias Creo que acá sale Pero no se los voy a enseñar No se los voy a enseñar No se los voy a enseñar Porque yo también tengo Un video con vestido Pero está bien porque Kurt Cobain lo hizo también Así que Si Kurt Cobain lo hizo Yo también lo puedo hacer Él dijo que está bien Está bien Y Oh my gosh Así me acuerdo de esta foto Esta fue la primera vez Que había ido a pico Llego tiempo que no voy Pero ¿Qué edad tiene? No tengo papá No me da nada Espérame No era gracioso No me dio gracia Qué triste que no tenga papá La niña la verdad No me dio gracia No me reí No me reí Cuanto Cuanto Estoy pensando ahorita Cuanto pelo me voy a cortar Llevo Llevo como ocho meses Que no me corto el pelo Así que Mándeme foto De que como Como piensan Que me Pues A ver Que piensan Que se vería bien Tacos de pedo Bruh 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 Hay Hay Tacos de perro Perro Tacos de perro No tacos de pedo Tacos de perro Chicos Quisiera tener el pelo Quisiera tener el pelo de fallo Pues Háztelo Si se ponen el güero Etiqueteme y lo sigo Si se ponen el güero Lo sigo Se lo prometo Se lo prometo Se lo prometo a todos Tacos de pedo Todo lo que lo hagan Me etiquetan y lo sigo Rápate Hell nah Canta No veo a todos Los mensajes Perdóneme A ver Vamos a ver A ver Que más falta ¿Se acuerdan cuando me dice Las cejas así Me puse Me puse colorante en las cejas Ah en la foto Tenemos como Creo que Tres años de aquí ¿No? Tres y dos Fabio reaccionas a mis videos Por fin Reaccionas a mis videos A ver Vamos a ver Que tienes aquí Un día con los chicos Ok vamos a ver Chat con los chicos ¿Quién está en el chat? El Iván Yo el Nata El Junior Ok Chicos ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasa linda? Es que Fabio ¿Qué le hiciste ahora? Que yo Fabio Bro what? ¿Por qué todos tienen Why does everybody have Like a chill name? Nada más tiene un emoji Y luego me pone Fabio Pelos de Maruchan Ok Ok Vamos a leerlo ¿Qué pasa linda? ¿Qué pasa linda? Estamos ahí ¿Qué pasa linda? Es que Fabio ¿Qué le hiciste ahora? Que yo nada ¿Cómo no? ¿Qué le hiciste a mi niña? El Joshua Nada Nada Les juro que nada Fabio me tiró Pintura encima Ja 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 ¿Qué color? Azul De por si es Un pitufo Con ese color más Ja 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 Y si tengo pruebas Miren Ah Y si tengo pruebas Y si tengo pruebas Miren Ok Maldito Fabio Se ve hermosa Una vez así ¿Esto es un fanfic? Bro what ¿Esto es un fanfic? Ja 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 Pobre ten Ja 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 Que lindo apoyo emocional Es que es tan divertido esto Me están pintando Como un malvado O algo Como si fuera Se le fue lo bilingüe Alguien se va a quedar sin Pobre Fabio Ya perdón Si Pégale Pégale Lo siento mi pelo de maruchan ¿Dónde mierda estás Fabio? Pues si está en la cocina Maldito Iván Se lo llevó Se lo llevó a la I'm sorry bebe Y en inglés le dice Ya perdón No lo vuelvo a hacer No sé para que está leo Está leo Porque casi quedó ciega Se le fue lo bilingüe No sé bro ¿Qué es tu problema? Casi casi llega a la bebe Pura pitufina Ay te ríes Te ríes Yosha Yosha Pelea ¿Qué es esto bro? ¿Qué es esto bro? ¿Qué es esto bro? ¿Qué es esto? Por Ivancito ¿Qué es esto? ¿Estás haciendo Ivancito Sabe bro? Mis papis Mis papis peleando se pasa a ver Pobre Javi, amor, perdón What is this, bro? What the heck, bro? Oh, heck, no That was funny ¿Qué se festeja el 5 de mayo? No, no, el 5 de mayo Ven la independencia No, no, el cumpleaños de Dios No, me hace paso Bro, literally this whole stream My mom was cheating, bro Está haciendo trampa Todo lo en vivo Moderadora en español Todavía no tenemos uno en español Pero Algunos de mis mods Si hablan español Así que no No hay prisa, no No hay prisa, pero sí Pelos de Maruchandi Traca Haz un corazón Puedes saber que Javi me mande un saludo Con Ashley y Juliana A ver, vamos Ok, ya creo que ya nos vamos Ay, sí, niña Damn, bro, get it down Wait Marta Tiene un macabasos Que el animal corazón Dude I've done so much shit on stream, bro Like, you're crazy Llevo tanto tiempo haciendo streaming Que A veces He hecho cosas que se me olvidan Porque no me acuerdo No me acuerdo cuando hice Apenas Ni había pensado en el Kylie Jenner Lip Challenge Se me fue el loco Ah, edit Ah Ahorita veo los edits Edits Ah, encambre Ok, lo escucho después Porque ahorita no La tengo que practicar, la verdad A Ochoa lo mataron 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 Ok, que tantos videos Si ya mira el video No lo manden otra vez Por favor Ok, creo que ya nos vamos Chicos Ahora sí ya Para afuera, gracias a todos los que estuvieron aquí Los quiero mucho, mi computadora ya está en 7% Y ya me tengo que ir Pero los amo a todos Y pronto Tengo el shoot para la siguiente canción Así que les enseño La semana que viene les enseño El arte del single Gracias a todos los que se unieron Y los quiero mucho Y si miro videos o algo Los voy a hacer like y los voy a compartir Gracias a todos I love you guys And I hope you guys are doing good Hazte trenza antes de cortarte tu cabello Si hago trenza los voy a vender Va a vender Los voy a vender 100 por trenza ¿Quién quiere? 100 pesos Ya se me está Ya se me está dando la pila Ok, I love you guys Agarra Y ya Ya no me está saliendo Pasamos